Esta tarde las redes sociales lamentaron con gran pesar la muerte de Mario Almada, casi sin recordar que el actor murió hace dos años de un ataque cardíaco masivo. De acuerdo con el Heraldo, las fake news vuelve a hacer de las suyas. Usuarios de redes hicieron tendencia al famoso actor ya fallecido, Mario Almada. Tras asegurar que había muerto este 20 de diciembre de 2018, Ellen DeGeneres regresa al stand-up en Netflix. Confirman la muerte del actor Mario Almada a los 94 años. Formó parte del elenco de películas como El Tunco Maclobio y El Infierno, de Luis Estrada. PIC.twitter.com barra engring5bo, mente en blanco, arroba mente en blanco 0, 21 de diciembre de 2018 muere el actor Mario Almada a los 94 años. 20 de diciembre de 2018 varios medios se encargaron de replicar la noticia del 2016, varios cayeron redonditos mientras que otros más listos solo se burlaron de la noticia falsa. Mario Almada Otero murió a los 94 años a causa de un ataque cardíaco masivo el pasado 4 de octubre de 2016, en Cuernavaca, Morelos, bueno, pues que no ha muerto Mario Almada en este maldito cementerio o que, no quería causar alboroto, pero ya que lo menciona. PIC.twitter.com barra SPVLVCPDNQ, ángel buscaclaus, arroba buscafallas barra baja, 20 de diciembre de 2018 su legado sobrevive gracias al gran historial que construyó en las películas westerns mexicanas, en las que personificó a distintos personajes que tenían en común al pistolero mexicano. Makaula y Kulkin vuelve a interpretar a mi pobre angelito, a 30 años después Mario Almada murió dos veces? PIC.twitter.com barra SPVLVC9XL y get Nubia Arizaga, arroba Nubia Arizaga, 20 de diciembre de 2018 yo, ahorita con la noticia de Mario Almada. PIC.twitter.com barra Cuskmadmae, osomooficial, arroba osom barra baja LML, 20 de diciembre de 2018 an. PIC.twitter.com barra SPVLVC9XL y get Nubia Arizaga, 20 de diciembre de 2018 an.